La mayoría de los universitarios ven con buenos ojos el proyecto del Gobierno Federal de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa que pretende dar oportunidad a 2.600.000 jóvenes de todo el país sin empleo. Creo que es una propuesta muy favorable para toda la sociedad en general, especialmente para la comunidad universitaria, que como le dice ella, a veces no tenemos las herramientas o esa capacidad de haber antes practicado para en un futuro, cuando estemos insertos en el campo laboral, pues tengamos una mejor eficacia y podamos desempeñarnos de manera adecuada. Yo sí había escuchado sobre estos programas y considero bastante atractivo este programa de apoyo a los jóvenes egresados. Porque al regresar, muchos lugares piden experiencia y es lo que muchos recién egresados carecen. Bueno, y además de tener experiencia, también es cierto que somos jóvenes emprendedores porque aquí en la facultad nos incitan a hacer proyectos que realmente tienen mucho de nuestra creatividad, muchas propuestas que nosotros queremos llevar a cabo y que muchas veces se quedan solamente como en eso, ¿no?, proyectos y no podemos llevarlos a cabo por falta de recursos, por falta de trabajo, por falta de oportunidades. Y pues yo creo que a través de ese proyecto que está llevando el presidente, sería muy bueno también tomar en cuenta nuestros proyectos que nosotros hacemos. En parte sí porque va a ayudar a los estudiantes egresados a tener una mejor capacitación. Y esa razón, pues a nosotros nos beneficia porque estamos a un paso de salir al campo laboral. Entonces, pues es una ventaja o sería una ventaja para nosotros estudiantes. Me parece muy buena su estrategia, más que nada porque, como ya lo mencionó usted, sí nos hace mucha falta la experiencia para entrar a un trabajo, porque a veces vamos con la ilusión, salimos de la carrera y queremos tener ya un trabajo estable y pues nos dicen que nos hace falta experiencia. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa experiencia si no hemos trabajado antes? ¿Por qué no nos dan esa oportunidad? Entonces, se me hace una buena estrategia, un buen plan de trabajo para que comencemos con eso. Y esto, pues nos ayuda a tener experiencia y posteriormente, si nos piden tal vez un año o dos de experiencia laboral, podamos adquirir un empleo más pronto que anteriormente, ¿no? El programa estará dividido en dos vertientes. Una, la educativa, dirigida a 300.000 jóvenes que han concluido el bachillerato y busquen realizar estudios universitarios. Será coordinado y operado por la Secretaría de Educación Pública, por medio de la cual se garantiza el acceso a estudios superiores y se otorgarán becas de 2.400 pesos mensuales a jóvenes de bajos recursos mientras duren sus estudios universitarios. La segunda, es la capacitación en el trabajo, dirigida a 2.3 millones de jóvenes y será coordinado y operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio de la cual se vinculará a jóvenes con centros de trabajos para que reciban capacitación y tutoría. Se les otorgará una beca de 3.600 pesos mensuales hasta por un año. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.